El embajador chino Ma Hui y la viceministra del MINSEX, Débora Rivas, tuvieron a su cargo la firma del acta de entrega y recepción del donativo. Rivas agradeció en nombre del pueblo y gobierno cubanos esta ayuda que recibirán las provincias del centro y oriente, donde las lluvias de principios de este mes dejaron, dijo, fallecidos, evacuados, daños en decenas de miles de viviendas y en más de 20.000 hectáreas de cultivos varios. En esta compleja situación por la que atraviesa nuestro país, marada además por el recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos de América contra Cuba y la crisis económica internacional, consideramos que este nuevo gesto de solidaridad y amistad de la sociedad de la Cruz Roja de China ratifica las estrechas relaciones existentes entre la Cruz Roja cubana y la Cruz Roja China y al final entre nuestros gobiernos, partidos y pueblos. Esa hermandad fue ratificada por el embajador chino. China está dispuesta a trabajar con la parte cubana para continuar implementando los importantes consensos alcanzados entre ambos mandatarios para construir una comunidad de destino común. Estoy convencido de que bajo el fuerte liderazgo del Partido Comunista de Cuba, el pueblo cubano mil dólares estadounidenses suman siete las donaciones de la Cruz Roja de China a su contraparte cubana en los últimos años. Marisol Ramírez, Canal Cubano de Noticias. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHW, ahora en YouTube.